Varias veces este último tiempo acerca de esto, de qué pienso de la nueva narrativa argentina o NNA, como se abrevia. Y yo digo, mi respuesta va más por el lado de la primera respuesta tuya, que tiene que ver, por lo menos hasta ahora, quizá visto en perspectiva dentro de algunos años, si haya coincidencias estéticas que puedan hablar de que la NNA fue un movimiento o un grupo poético. Para mí, por ahora, digo, de lo que leo, por supuesto, por suerte se está publicando mucha narrativa argentina de escritores más o menos de nuestra edad. Algunos de sus primeros libros, otros ya van por el tercero o el cuarto libro. La cantidad que se edita, que me parece muy bienvenida, también hace que no pueda leer todo. Pero veo esta NNA más como una cuestión de agrupar a escritores que tenemos menos o hasta 40 años, que hemos publicado en los últimos 10 años o empezado a publicar en los últimos 10 años. Más como una cuestión generacional y como una cuestión estética. No veo que haya una poética de la NNA.